Las lluvias de los últimos días empiezan a pasar factura al tema vial en Imbabura, mientras las autoridades provinciales dicen que los recursos de la emergencia vial decretada en el 2011 aún no llegan a la provincia. Sin embargo, las lluvias asociadas al mal tiempo no esperan plazos. Prueba de ello es el deterioro que está sufriendo la vía Ibarrañas-Pamba-Yuracruz. Pasora Sánchez, moradora del sector, dijo que el mal estado de las vías les perjudica muchísimo al momento de sacar sus productos al mercado y en general para movilizarse. Dejan por abajo a veces. ¿Y de ahí les toca? Claro, cargado, no hay más. Cargado toca venir. ¿Ha llovido? Sí, se está solo lloviendo. ¿Solo así? Solo así está. Como está ahorita, sí. Los niños del sector que acuden a estudiar a la escuela Galápagos tienen que a diario utilizar botas de caucho. Su uniforme lo tienen manchado completamente de lodo. El prefecto Diego García y la gobernación de Imbabura se han comprometido a organizarse con los GATS para llevar a cabo visitas a los lugares que son considerados vulnerables con la finalidad de intervenir antes de que las lluvias empeoren la situación. Con cámaras de Juan Carlos Ceballos, reportó para El Norte Online, Danilo Moreno.